¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Fallout 4 y bueno como pueden ver pues, no lo comencé así que digas desde cero porque se me hace bastante lento el juego, comenzando desde cero ¿Verdad? Entonces se me ocurrió esto, agarrar al YOLO chique su mouser y ponerme a grabar pues desde donde voy, ¿no? Voy aquí apenas que estoy en la fábrica, o sea tampoco llevo tanto, soy nivel 6, la verdad es que no quería grabarlo pero no, ¿saben qué? Luego saben que me falla mucho el sonido Ahí está y bueno en fin, la neta no no lo iba a grabar no lo iba a grabar, ¿verdad? ahí por donde se ve esa luz por allá hay un pinche robotsote que me hizo cagada que dices no mames, neta la verdad tiene muchísimos muchísimos bugs este juego o sea, tú que digas está poca madre, sí está muy pro pero tiene muchísimos bugs voy a meter por este lado porque por allá arriba me estaban haciendo cagada pero de veras, o sea fue algo muy tedioso muy feo, muy horrible y bueno y bueno van duris como les comentaba no pensaba grabarlo por muchas cuestiones pero vamos a ver que como nos va con este gameplay y pues en caso de que tenga bastantes visitas por el gameplay pues seguiré subiendo no, no es completamente un no hay huellas aquí es completamente un skyrim esto hola mierda hola señor señor y aquí es de recoger, recoger, recoger cosas hay un montón de cosas este mosquete me ha estado ayudando bastante en las arduas labores oh no mames what the fuck shhh oyes eso? mierda has oido eso? bueno y ahí arriba donde dice cuidado ven que tienen unos como paréntesis no, no es nada o como se llamen esas mierdas bueno mientras más se va ahí viene mientras más se se va abriendo ehh voy a voy teniendo más sigilo o más ocultismo más bien dicho esto es una gilipollez que sonode está padre el juego y todo sinceramente está bueno la verdad está buenísimo el juego uy pero cuando se cierra ahí lo hace sus corchetes o como se llamen sigo diciéndoles que se abotan los suministros hay que correr más riesgos hay que correr más riesgos las caravanas no tienen tanta seguridad otra pinche bomba no? no entiendo como pueden seguir tirando si están tirados en el piso pásale pinche gordo ok yonga pásale wey es neta? fuck y aquí si te escuchan por todo y absolutamente todo máquina de escribir ay mierda me espanto ese puto chango de mierda que está ahí wey me espanto bien pleno la verdad es que es completamente la verdad es que es completamente ah ya lo vi ya me vio peor y bueno la cuestión de esto está en que es completamente un esterio es completamente un esterio venganza así no es nada falle ese puto rífense 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 me habéis puesto de los nervios por nada imposible no mames otra bomba? no es un wey? no es un baño chapa estimulante brazo derecho secador cuero no he estado jugando muy poco osea un ratito el juego la verdad se me hace muy muy lento subir se me hace muy muy lento el juego y tiene muchos pedos de bugs el juego aunque no lo crean tiene muchos easter eggs también que eso está padre está chido eso la verdad pinche chango me espanto wey aquí es como que poquito a poquito wey que no se como esta el pedo ok cámara para que quiero una cámara wey se escuchan pisadas comadreado wey osea que pedo aquí no se ve ni madres no le puedes ajustar el no le puedes ajustar el brillo tampoco osea tiene algunos cuantos perillos el juego la mitad siempre a la que salta tras una pelea y esta completamente gominolas cosita gominolas lol esta completamente hecho un skyrim solamente que pues es nuclear y con armas raras vamos a abrirlo ya chines madre saben que voy a hacer vamos a alertar a todos ay no mames ay no mames que nadie escucho osea escuchan mis pasos pero un granadaso no que bueno saberlo ay ve esta no esta ya a la mierda espérate wey espérate neta wey no 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 y saben que esta bien dificil el juego pero dificil de a madre osea es una exageracion de dificil con dificil y con ultra dificil no la neta lo digo porque que es esto pistola que siempre tienen que defenderse lo digo porque en serio me han estado haciendo caca tú quieres jugar conmigo eh y ya me harté la neta ya me harté osea esta bien adictivo el juego la neta esta bueno esta muy bueno y hay tantas cosas por lootear por recoger por robarte la neta si lo vale el juego esta cariñoso esta muy caro el juego pero lo vale esta palo y es como un esperien mejorado venga un desafío donde se escucha wey oh pasas por ahí encendedor tenedor todo eso lo ocupas mas que nada para construccion de cosas y demas venga sal persigua corriendo puedes fiarte de mi puedes fiarte de mi bicha de metro que es eso wey coche de juguete muchas traducciones bien extrañas siempre what the fuck me alucine me alucine no la gaso es lo que no queria y luego aqui como paso wey tengo que ir tengo que ir a arriba como voy a arriba what 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 si ya estoy oculto tengo que brincarle por aqui o como a ver para aca me marca 9 8 7 mas bien es la salida lo que me marca no? no tengo ni pinche idea que hay que hacer aqui pero bueno es la salida lo que me marca aqui donde tengo que ir es arriba demasiada tranquilidad que demonios ha sido eso yo wey quien va a ser chale le avienta bien chato como? no mames ya estoy de este lado what the fuck eso me gusta de repente pasa muy de repente pasa y que clasico como el típico el típico skyrim parecia un sailor paso capucha como el típico skyrim cuando matas a los vampiros asi se hace en polvito como paso de este lado wey ohhh ok es que ya me habia metido por arriba y me estan poniendo unas madrizas que dices no seas mamon me paso tambien un bug muy clasico como del skyrim las primeras misiones de skyrim cuando te vas con los elfos y que vas a a robarles no se que cosa que te infiltras con con ellos no se que cosa te les vas a robar algo asi ah este pues es el clasico bug ahi donde tu agarras te sales por la puerta y cuando te sales casualmente todos los enemigos que tenias a una distancia de al menos 200 metros aparecen atras de ti junto contigo verdad que puta casualidad como me emputa eso pues aqui tambien me paso puta madre mira perro en la tabla encendedor sudamericana que era la otra casa de cigarros y aqui que pedo puerta de servicio mamadora shhhh cállate cabron que coño ha sido eso no mames desde hasta hasta ya me vio neta fuck you wey no mames neta se la ultramama wey si quien te pone de los nervios ella tenia razon escucho un culero pero no no lo veo no lo veo ese ay wey el oculto como ah puta madre y saben que es lo que tambien me cago del juego la neta que no esta chido cuando tu pones esto y les quieres disparar osea ahi fijense en el torso dice cero porque pues no lo cansa ver pero aqui le pones asi wey de un vergazo ahi lo matas ahi dice arriba como parpadea su vida nunca de los nunca le das esta de la chingada su pedo wey se supone que tienes que irle subiendo la percepcion para que puedas darles y este cabron este es muy cabron pero no mames te juro que has visto algo hermano tengo los tengo los nervios no no mames ahi viene es que no baja ni nada el cabron esto es para arriba y luego tambien te puedes subir el sigilo solamente caquino se llama sigilo manzanas latino que es eso no mas caquino se llama pinche sigilo osea esta bien mamador pero acaba de puros ya ay wey ay wey tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas el juego la verdad que pues merece la pena la pena estarle checando para que darle eso eso de oculto no lo hubieran puesto tan arriba no mames no mames esta hasta arriba o que pedo wey fuck it wey fue aqui donde me estaban metiendo una regatiza pero de esas de no mames uy hay luces la pinche misión no la voy a poder pasar wey ok vamos a construir un carro que pedo protectron mierda ahi hay un fuey lo que si sirve pues es una pinche torreta lo que si sirve pues es que te ayude un chingo no? vamos a cargarla a full no mames no lo mate wey le faltó una mamada bueno vamos a quedarnos hasta acá y vamos 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 no wey what the fuck aqui wey atuendo ayuda agua purificada te sube la vida esta chido wey eso es pura paranoia aqui no hay nada uno dos tres cuatro enemigos te escondas esto acabara pronto y bueno como les comentaba con este juego osea la neta no es que bueno si tengo ganas de subirlo no? pero el juego es de por si muy lento es mas lento que skyrim y no hay cosas asi tan extravagantes como en skyrim tal vez mas adelante pero ahorita no ahorita no verdad? y bueno otra de las cuestiones me encontre ayer estaba jugando un poco el protetron ya se salio? no hay si se ve que tiene un chido de vida este estaba jugando me topé con una niñita con un pinche robot yo te dije ah ya vali madre ya que le hago a la mamada no? pero no pero no era una niñita que anda por ahi en la mitad de la nada vendiendo cosas puras pendejadas que vende ah? trae un pinche robot bien loco militar wey que dices que pinche pedo wey wey que pedo eh no oh ahi hay uno oh ya lo vi a huevo si le di sol y pelea sol y pelea y esta ahi wey no mame ya hay un chingo de puntitos que pedo hay unos abajo unos bueno pues en fin vamos a ver que que tantas visitas tiene este pedo y ahi veremos si si continúa subiendolo va esta bueno el cual lo encuentro no no es tan malo pero si me han causado muchos pedos muchos muchos pedos ese pinche protectron se me hace que si me le acerco se va a poner bien loco oh ahi esta demonios ha sido eso tu mamanchones carnal tu mamanchones tu mamanchones completado mata los saqueadores planta de monja me informas del exito de los colonos ay no mames y ya oyes eso? es que no veo a nadie mas tienes que calmarte nada menos eso es lo que parece oh tengo que por ahi se sale cabrera yo te matare ehh me da miedo ese pinche protectron no man no 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 burla no 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 lo no Gracias por ver el video.